Hola. Hola. Flores para la rosa más bonita de todo el jardín. Gracias. Gracias. Goku, eres un encanto. Lo que sí, voy a necesitar que me digas tu verdadero nombre, porque eso de llamarte como dibujito animado estará bien para el chat, pero se me va a ser bien complicado llamarte así en persona. Sobre todo viendo lo guapo que estás. Hola, muchas gracias. Tú también. Bueno, me llamo Iván. ¿Y tú? Almendra. Yo soy mi verdadero nombre en el chat. Soy correctora de estilo y voy a hacer un MBA en la Universidad del Pacífico. Ajá. Ah, pero ¿lees en inglés? ¿Lees libros en inglés? Sí, pero tampoco lo digas con esa cara que no es tan complicado, ¿ah? Por ahí me pierdo algunas cosas, pero prefiero mil veces leerlo en su idioma original que traducido al castellano de España. El easy things y el hostias, cada dos líneas, no lo soporto. ¿Tú? Horrible, ¿no? Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy... payaso. ¿Eres clown? Como Carlos Alcántara y Ana San Miguel. Como Pach Adams. Me encantó la película. Bueno, Anita, este... sí, sí, sí. Pero no, quiero decir, eh... Yo trabajo en plazas. Desde la calle, para niños, para toda la familia. ¿Eres cómico ambulante? Te pones globos, haces voz de mujer, te trepas a los micros a vender chicles diciendo que estuviste en la cárcel. No, 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 no. Te equivocas. Mi show es un show sano. Quiero decir, tengo un show registrado, mi nombre está patentado, soy el payaso Currito, ¿eh? Currito, igual... Qué bonito. Cuando paso por el centro, a veces me cruzo con los cómicos ambulantes. Siempre me hacen piropos horribles. ¿Tú no me dijiste que estabas en el negocio del entretenimiento? Y lo estoy, ¿no? Qué gracioso. Te pintaste a ti mismo como un empresario independiente. Yo pensé que organizabas shows musicales o horas locas. No que eras... eso. Dices como si fuera traficante de órganos. Hubieras preferido que fuera vendedor de droga o platudo. O platudo, eso es. Hubiera preferido que me dijeras la verdad. Pero es mi culpa por meterme al chat. Espérame, un momento, un momento. ¿Dónde vas? Hablemos un poco, ¿no? Que no soy mal... no soy mal tipo, ¿eh? Soy canchero, soy chévere, trabajador... Tú necesitas a alguien adecuado para ti. Un momento. Un que adecuado. De tu estrato. Compatible contigo. ¿Me puedes soltar? Un momento. ¿Me estás diciendo que soy poca cosa para ti? Eso me estás queriendo... Sí. Eso quiero decir. Soy una correctora de estilo. Profesional. Voy a hacer una maestría. Puedo leer libros en inglés. ¿Sí? ¿Me puedes decir que tengo en común con una persona como tú? ¿Qué pasa? ¿Que el interior no importa? ¿Solamente importa la plata que tiene uno o qué? ¡Suéltame o llamo a seguridad! No se te ocurra volver a escribirme ni llamarme. Si lo haces, le voy a decir a la policía que me estás acosando. Te voy a ir mejor con alguien de tu nivel.